Bueno, la capacitación que se hace el lunes es para liquidar el DREI. O sea, antes se hacía con boleta manual, digamos, se repartían todas las boletas a principio del año de los 12 meses, ahora se va a liquidar a través de la página de la comuna. Bien. ¿Dónde va a ser justamente esta capacitación? Es en la Secretaría de Desarrollo Social, en la sala de reuniones, digamos, que está atrás de la Secretaría de Desarrollo Social, que es ahí en la estación del ferrocarril. Bien. ¿Puede asistir cualquier tipo de persona? ¿Tiene algún costo? No, no tiene ningún costo y pueden asistir todos los contribuyentes, o sea, es para los contribuyentes en general, especialmente por ahí para los estudios contables, que son los que más liquidan, pero es para la gente en general, porque mucha gente se hace la boleta sola, no necesita de algún contador o alguien que se lo haga. Bien. ¿Y a partir de cuándo va a entrar justamente esta vigencia? Digo, recién estábamos hablando de la capacitación, pero ¿cuándo entra a funcionar de esa manera? Sería para el DREI de septiembre, que vence el 12 de octubre. Igual para la gente que no pueda ir, cuando vengan acá a pagar el DREI de septiembre, se lo vamos a liquidar estos primeros meses, se lo podemos hacer acá en la comuna, ya que me imagino que todos no van a poder asistir y por ahí la gente no toda se va a enterar. Así que que no se preocupen, que para el que no pueda ir, se lo vamos a estar liquidando acá en la comuna durante los primeros meses. Es a las 14.30 en la Secretaría de Desarrollo Social, que está acá en la estación del ferrocarril.